Hemos cerrado la semana epidemiológica número 9 de la cuarta ola. Y además es la primera semana epidemiológica que tenemos ya de la gestión, donde hemos tenido 675 casos sospechosos, hemos tenido 202 casos positivos, hemos descartado 581 casos y esta semana hemos tenido 3 fallecimientos. Recuperados hemos tenido 36 casos. En esta última semana ya tenemos 6404 casos sospechosos, tenemos 1695 casos positivos, hemos descartado 4901 casos, hemos tenido 7 fallecimientos esta semana, hemos recuperado 161 casos en toda la cuarta ola que llevamos adelante. Nuestros centros COVID se entienden en este momento, están en su máxima capacidad en UTI, en el Hospital COVID Hernán Mesutti, igual en Internación estamos a la máxima capacidad. En el domo de la Caja Nacional también estamos a un 51% de la capacidad que tiene. Decirles que en el tema de vacunación, se demuestra que nuestra población se ha volcado al tema de la vacunación. Hasta el momento se han vacunado 124,883 dosis. En primera dosis hemos subido un 53%, si usted recuerda, estábamos a un 41%. Hemos subido bastante por la afluencia de todas las personas. En esta semana se han vacunado 4,350 dosis en esta sola semana epidemia. Segunda dosis tenemos 45,973, está a un 36% del avance. Tercera dosis, 12,707 a un 11% del avance de la vacunación. Ese es el informe epidemiológico que tenemos el día de hoy. Por todas las amenazas que llevamos adelante, además de la emergencia sanitaria a nivel departamental, se ha emitido también una resolución administrativa, la cual declaramos ya a nivel departamental la emergencia sanitaria por coronavirus. Y recomendamos a nivel central también, a nivel departamental, emitir la ley de emergencia sanitaria contra el coronavirus para que los gobiernos autónomos departamentales de Pando y los gobiernos autónomos municipales tomen acciones inmediatas de acuerdo a sus niveles de alerta según la ley 602 que emite el Estado plurinacional para que puedan combatir en el tema del COVID-19.